¿Qué tal amigos? Que me siguen nuevamente, los saluda como Big Vlogs y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me encuentro aquí en un nuevo lugar para hacer un nuevo video para ustedes, el día de hoy haremos un adivinanzas y trabalenguas parte 2, pero no me encuentro solo, voy aquí ya llegando a lo que es la plaza y me voy a encontrar con un amigo, un amigo nuevo invitado al canal y aquí, aquí acabo de llegar con él, él es Venenito Vlogs, saludos, saludos. Y vamos a estar aquí en Purépro y también él va a estar haciendo contenido para su canal, el link lo dejo en la descripción para que vayan y ven el canal, ¿sale pues? Entonces vamos a darle. ¿Qué hay entre mar y playa? ¿Entre mar y playa? Pues que es la brisa. A ver otra, casi casi. La brisa, ¿qué será pues? Las olas. Anda, andamos muy lejos, muy lejos. ¿Entre mar y playa? ¿Qué hay entre mar y playa? Arena. Entre mar y playa hay la letra I. Mar y playa. ¿Qué hay entre mar y playa? Arena. Arena. A ver otra opción. Piedra. Como son adivinanzas, puede tener una respuesta media chusca, media rara. Entonces, a ver, agua. ¿Agua? A ver otra. Palmera. Palmera, no. Entre mar y playa está la letra I. ¿Qué hay entre mar y playa? La letra I. El trabalenguas es... Como poco, coco compro, poco, coco como. Como poco, coco como, poco, coco compro. Como poco, coco compro. ¿Qué hay entre mar y playa? ¿Pescados no? Pescados, a ver otra. ¿Agua? ¿Agua otra? ¿Pues arena? Es la palabra ahí. ¿La palabra ahí? ¿Entre mar y playa? Ah, la palabra ahí. ¿Qué hay entre mar y playa? ¿Entre mar y playa? A ver otra. Tres opciones, a ver. Gente, ¿qué otra? Palmera. A ver otra. La letra I. ¿Sí se dice por qué? Sí. Mar y playa. ¿Entre mar y playa? Cuando yo digo Diego, digo, digo. Y cuando digo, 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 Diego. Ah, cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando yo digo Diego, digo Diego. A ver otra. ¿Por qué se equivocó? Es que dice, cuando yo digo Diego, digo Diego. Ah, Diego, Diego. Y cuando digo Diego, digo, digo. No. A ver. Cuando yo digo Diego, digo digo. Y cuando yo digo Diego, digo Diego. Bueno amigos, pues ya nos vamos a retirar de aquí de Puré, pero ya vamos rumbo a otros lugares que vamos a estar haciendo otros videitos por ahí. Eso lo subiré después de este para que estén al pendiente, para que lo chequen. La verdad, dejen contarles rápidamente. Se nos dificultó mucho estar grabando aquí las personas. Había muchas personas, pero les dio como vergüenza. Les daba, no sé, nervios. Entonces no se animaron muchísimas. Creo que sí, la verdad, sí estuvimos preguntándoles a varias personas, pero no, no querían participar. Entonces este video va a quedar quizás un poco corto, pero después lo compensaré con otro video. Y recuerda suscribirte, recuerda compartir los videos. Y recuerda también pasarte por el canal de mi amigo Venenito Vlogs. Ahí va el volante. No lo voy a distraer mucho porque si no, hasta aquí llegamos los dos. Entonces, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.